...nosotros la mano de obra calificada. Vamos a explicar punto por punto Ecopetrol en una forma acelerada firma estos contratos con las multinacionales y empresas nacionales y no tienen en consideración todos nuestros derechos adquiridos. Como es la contratación diaria y la prestación de servicios que anteriormente se llamaban suministos. De ahí nos deja el punto para eliminar estos derechos a los cuales nosotros